Brutal accidente sobre la carretera federal 190 a la altura del municipio de Tlacolula dejó varios lesionados. Se informó que un taxi, el cual tiene la leyenda Retiro Tule en el parabrisas, se salió del camino dejando al menos cinco personas lesionadas, entre ellas un varón que quedó atrapado al interior de la unidad. Civiles y paramédicos acudieron al sitio para auxiliar a los lesionados, quienes presentaban golpes, cortadas y hemorragias. Asimismo, se logró el rescate de la persona que quedó al interior del taxi del lado del conductor. Con información de corresponsales para el Piñero Periodismo y Debate, Cid Lali Cid.